Vamos a ver, máximo común divisor Noemi, esto ya lo has dado tú, ¿vale? En sexto y en quinto, pero lo hacías de otra manera Por ejemplo, ¿cuál es el máximo común divisor? De 6 y 10 Por poner dos números Pues tú ponías una lista con todos los divisores de 6 Que lo hacías así, ponías todos los números Y tasabais los que no se podían dividir entre 6 El 4 no y el 5 no Y luego ponías los divisores de 10 Para iniciarme escribí, ¿cuáles son los divisores de 10? El 2 y el 5 Y siempre el 1 y el mismo número Y ahora tienes que buscar en estas dos listas de números Los que sean comunes El 2 El 2 Puede ser máximo común divisor Común es que aparecen las dos listas Y divisor es que el divisor de los dos O sea que el máximo común divisor es 6 y 10 Pero de esta manera ya no te vale Ahora te han enseñado de otra Que es mejor Tú te coges 6 No me hace falta ni hacer la ratita 6 es 2 por 3 Y 10 es 2 por 5 ¿Vale? Y ahora viene lo que te tienes que aprender Máximo común divisor es Se cogen Bueno, vamos a poner se toman Que como lo de un argentino se ríe Se toman ¿Quién se ha reído? ¿Por qué? ¿Tú lo sabes por qué o no? Sí Ya, ya, ya No siga No siga Se toman los Factores Comunes Al menor exponente Vamos a ver De estas dos listas de números ¿Cuáles son comunes? ¿Cuáles aparecen los dos? El 2 Pues ya está El 2 Nos ha dado igual que aquí 2 2 ¿Vale? El máximo común divisor Tiene como propiedad Que puede dividir a los dos números Bueno, pues hasta aquí lo de los niños sí Que ahora vamos a ponerlo por lo de los mayores Tienes que tomar apuntes Vale Vengamos con otros dos números más divertidos El 12 Y el 18 Estos son más divertidos A ver Primero lo factoriza Que eso ya sabes hacerlo tú ¿Sí o no? Y luego los escribe Los voy a escribir así A ver ¿Qué números aparecen en esta lista Y en esta también? ¿Eh? El 2 Y Y el 3 Este no es común No se coge Entonces el máximo común divisor es 2 por 3 6 ¿Estáis bien, no? ¿Estáis bien? La otra manera de hacerlo Que es la profesional 2 al cuadrado por 3 Y 2 por 3 al cuadrado Se cogen los factores comunes Al menor exponente Común aquí es el 2 ¿Cuál es el menor exponente? ¿2 o 1? 1 Pues se coge el 2 Uhhh Te lo he puesto mal 2 elevado a 1 Y de 3 elevado a 1 Y 3 elevado a 2 ¿Cuál es el menor exponente? 3 elevado a 1 2 por 3 6 Nivel medio Ahora vamos a nivel profesional Nivel ingeniero Chan, chan A mala leche Este va a mala leche Nivel ingeniero 24 Y 60 24 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 es 2 al cubo Por 3 Y 60 Es 2 al cuadrado Por 3 Por 5 Vamos a ver ¿Cuáles son comunes? El 2 Y el 3 El 2 ¿Cuál es el menor exponente que tiene? 2 al cuadrado ¿Y el 3? ¿Cuál es el menor exponente que tiene? 1 4 por 3 es 12 Otra cosa mariposa